Así que queréis ver Gaticos y Monetas. ¿Y de dónde nace esta pasión por los mamíferos? Bueno, no, la pasión por los mamíferos no, simplemente era un poquito, un poquito era, el eslogan viene de lo que es el santo grial del humor manchego, el humor concretamente albaceteño, y es un poquito reivindicar un poquito que estamos siempre muy olvidados en Castilla-La Mancha, no nos dais el valor que tenemos, culturalmente también tenemos muchísimo, muchísimo que decir. ¿Quién nos ha emocionado con la voz de María Rosalén? ¿Quién no se vibró con el gol de Iniesta? ¿O quién no ha disfrutado de las voces mejores del cine, de Constantino Romero, de Harry el Sucio, Terminator, Darth Vader? ¿Y quién nos ha partido el ojete con Joaquín Reyes? Es que tenemos muchísimos valores en Castilla-La Mancha y tenemos que ponernos en liza. Entonces, por eso, queridos niños, la próxima vez que vuestros padres os digan de ir al próximo puerto de vacaciones, y así no tener que aguantaros en casa, decirles que queréis ir a la tierra del Quijote, a comeros unos miguelitos de la roda y a visitar el tardeo albaceteño, que el que lo conozca del Estado sabe perfectamente lo que hablo. Y la feria. ¡Presidente! 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 Bueno, paso al frente, gafas, alicates, primera bomba, 200 segundos.